...y realizar ejercicios acrobáticos. Está a una cierta altura, pero bueno, ya se maneja muy bien ahí. Ya. Estamos realizando... ...la prueba acrobática en el parque en Bogotá, en Colombia, con el grupo de formación de Colombia, noviembre de 2013. Inspira, inhala, exhala y gira hacia acá. El split. Dos. Dos. Vamos, uno, dos, tres puentes con gas. ¿Cuál es la cara de eso? ¡Ay, mira! Tres. Ahora puedo hacer. Cuatro. ¿Y otro? ¿Por qué? ¿Cuál vas a hacer? A ver. ¿Cómo le haces? ¿Este? Podíamos hacer uno, ¿sí? Ajá. Y... ¿Te balanceo? ¿Es rico? No. ¿Es rico balancearte, Susy? Un poquito nomás. ¿Nos puedes contar que ibas a trabajar con Susy, Romy? Estamos haciendo el murciélago. Romy ha venido desde Chile a Colombia a hacer el curso. Y ahora... Y Susana es entrenadora... Con un poco de movimiento... Acá en Colombia. Sí, ya. Ahora te puedes... ¿Ve? Esta es la parte. A ver, espera. Susy, ¿nos explicas la postura un poquito, por favor? El esplín es una postura de apertura de cadera, donde liberas tensión en la zona lumbar y todo el estrés de tu espalda y de tus caderas. Mejora la flexibilidad de las caderas, fortalece los músculos de los aductores. ¿Qué respiración aplicarías? Inhalo y exhalo, para que te relajes un poco más en la postura. ¿Qué hacen por acá, nos pueden contar para el video? Pero es que estamos tratando de hacer el huevito para poder invertirse y que ella quede como la... Ok, perfecto. Pues vamos. Agárrala del pie mejor. Impúlsala. Ella es fuerte. Puedes ir sin miedo. Eso es. Y gira, 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 gira. Y las patas del pecho. Gira, eso es. Deja ver un poquito la postura. Divino. Genial, ¿eh? ¿Quieres las piernas? Genial. ¿Qué respiración aplicas acá, Rosy? Pecho. Toráxica. Toráxica. ¿De dónde vienes, Rosy? De Panamá. ¿Y qué vas a hacer en Panamá con aeroyoga? Voy a abrir mi estudio. Voy a abrir mi estudio. Voy. Voy. Gracias por ver el video.